Música rock número 5. Nombre de la música, Desesperación. Autor Alexander Nacarada. Esta música de rock es ideal para dar un toque de inspiración dramática a tus proyectos. Música rock número 5. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música rock número 6. Música rock número 6. Música rock número 6. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.